Hoy vas a aprender cómo resolver la siguiente operación combinada. Somos Adrián y Cristina y estás viendo... ¡Aprendiendo Matemática! Recordemos el orden de las operaciones visto en los videos anteriores. Primero vamos a separar en términos. Como los signos más y menos separan en términos, el primer término iría desde el principio hasta el signo menos. El segundo término iría desde ese menos hasta el otro signo menos. Y el tercer término iría desde ese menos hasta el igual. Nos quedaron tres términos. En el primer término vemos que tenemos una sola operación, una multiplicación. Así que la vamos a resolver. 30 por 6 que es igual a 180. En el segundo término también tenemos que resolver una multiplicación. En este caso, 15 por 10, que es igual a 150. Y el tercer término lo bajamos tal cual porque no hay nada que resolver. Una vez resueltos todos los términos, vamos a restar de izquierda a derecha. 180 menos 150 es igual a 30. Y 30 menos 29 es igual a 1. Esta operación combinada la vamos a resolver en el siguiente video. Pero si vos te animás, podés resolverla y dejarnos el resultado en los comentarios. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.